Vamos a hacer el máximo común divisor de tres números, ¿vale? Máximo común divisor de 6, 14 y 24. ¿Qué hago? Igual que si fueran dos. Factorizo los tres números entre 2, 3, 3, 1. 14 entre 2, 7, 7, 1. 24 entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3 y entre 3, 1. Y ahora miro, 6 es 2 por 3. 14 es 2 por 7 y 24 es 2 al cubo por 3. ¿Cómo es el máximo común divisor? ¿Hay que coger el más pequeño? Hicimos una canción. Común es al menor exponente. Común es al menor exponente. Común es al menor exponente. Común es el 2. Del menor exponente es 1. Pues entonces el máximo común divisor es 2. ¿Qué tienen en común estos tres números? El 2, que aparecen los tres, ¿vale? ¿Y cuál tiene menos exponente? 2 elevado a 1 o 2 elevado a 3. 2 elevado a 1. Pues el máximo común divisor es 2. Ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video